Las autoridades de Estados Unidos han dado un paso para agilizar el proceso migratorio. A partir de ahora, los migrantes podrán solicitar citas para ingresar a ese país desde los estados de Chiapas y Tabasco, en el sur de México, utilizando la aplicación CBP-1. Creo que es un alivio para los migrantes, un gran alivio para México también. Beneficia muchísimo, por ejemplo, todos los que traen pasaporte pueden viajar en avión directamente a la frontera. Anteriormente, los migrantes tenían que viajar hacia el norte del país, también llegar a la Ciudad de México para acceder a una de las 1.400 citas diarias disponibles. Acordamos una estrategia conjunta, en donde íbamos a acelerar el número de citas CBP-1 que dan ellos, pero también que los van a llevar al sur. De aquí en adelante ya las citas CBP-1 se van a poder obtener en Chiapas y en Tabasco, y eso nos ayuda muchísimo. Ahora, con la posibilidad de gestionar sus citas desde el sur del país, se espera que disminuya la presión sobre el gobierno mexicano y se reduzcan los peligros asociados con estos largos desplazamientos, entre los que se encuentran secuestros, violaciones y asaltos durante el trayecto. Hemos pasado por muchas cosas, pues el cartel nos dejó sin dinero y no podemos continuar para seguir avanzando. Ya pues si la cita CBP-1 desde acá nos salvaría mucho. Aunque la fecha exacta de implementación no se ha especificado, se espera que este cambio entre en vigor muy pronto. Mientras tanto, los migrantes y sus familias aguardan con esperanza, confiando en que esta nueva medida les brindará una oportunidad más segura y organizada para solicitar su asilo en los Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.